¡Gracias! 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 El 28 de febrero, día de Andalucía. Agradeceros a todos los concejales que me acompañan, en este acto institucional, y también con a todos los vecinos que habéis tenido a bien en acompañarnos. Hoy hace 41 años que se aprobó el Estatuto de Andalucía, que nos equiparaba al resto de españoles y que nos hacía avanzar hacia una etapa de convivencia y progreso. Por ello, cada año celebramos este día con orgullo de ser andaluces y andaluzas. El Día de Andalucía siempre ha estado protagonizado en el municipio de Huachos, y el Castel de Cerro, por homenaje a vecinos y vecinas, a empresas o asociaciones por la labor realizada durante el año. Pero, como sabéis, este año ha estado marcado y sigue estándolo por una pandemia mundial que ha cambiado y planteado nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarlo, que ha limitado nuestras costumbres y nuestra libertad. Hemos vivido un año de incertidumbre y de preocupación, donde muchos de nuestros vecinos se han contagiado y, lamentablemente, algunos no han podido superarlo. Nuestro recuerdo para ellos y para su familia. Ante estas circunstancias, nuestro pueblo ha demostrado responsabilidad y compromiso. Por ello, este 28 de febrero quiere reconocer su labor a todas y cada una de las personas que han aportado y han hecho más fácil la vida de sus vecinos durante los meses más duros de la pandemia, dedicando su tiempo y su esfuerzo por el bien común. Son muchos los profesionales que se han volcado durante estos meses. Todo el equipo humano de nuestro centro de salud, trabajadores de la Residencia Virgen del Carmen, trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y todos los trabajadores de servicios esenciales, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Igualmente ha destacado la labor de los cuerpos de seguridad como Policía Local, Guardia Civil o los voluntarios de Protección Civil. Pero queremos también reconocer, muy especialmente, a todos los vecinos que han colaborado de forma voluntaria y altruista. Agradecer a los dos grupos agricultores que se crearon para desinfecciones de callos, tanto en Huarchos como en Castel de Cierro. A todos esos agricultores que salieron con sus camiones y su equipo a desinfectar las calles del municipio, una vez terminada su jornada de trabajo. Igualmente, agradecer al grupo de voluntarios que se formó para ayudar a las personas más vulnerables, sobre todo a los mayores o a las personas que tenían dificultad de movilidad, llevándoles la compra o la meditación a sus casas. También, al grupo de costureras que estuvo colaborando, haciendo batas con material de matatérmica, donada también al municipio. Trabajo totalmente desinteresado en el que, tras sacarse unos patrones, se fueron confeccionando estas batas cuando no había suficiente EPI para la residencia de Mallorio o para el hospital de Murillo. También quisiera recordar y agradecer a todas las personas que donaron los materiales que en ese momento no se encontraban, como mascarilla o guante, tanto para el ayuntamiento como para la presidencia, que afortunadamente no ha tenido contagio ante sus mayores. A todos y a todas les dedicamos este homenaje del Día de Andalucía, con el que queremos mostrar nuestro total agradecimiento por todo lo aportado. Y para dejar constancia de este reconocimiento, se ha colocado una placa conmemorativa en la fachada del Ayuntamiento, que nos hará recordar que en las fechas más complicadas que hemos vivido hemos palpado esa solidaridad y sensibilidad de nuestros vecinos y vecinas. Y no podemos más que ponerlo en alza a través de este acto del Día de Andalucía. Esperemos que la esperanza que tenemos puesta en la vacuna nos permita recuperar pronto nuestra forma de vida, participando la economía de nuestro pueblo y permitiéndonos celebrar nuestras tradiciones con todos los vecinos y vecinas. Como dice nuestro himno, queremos volver a ser lo que fuimos. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. ¡Feliz Día de Andalucía! Un abrazo. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.